La obesidad. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como por la solución. Y la mayoría busca soluciones milagrosas. Por eso decidimos crear las Magic Pills. Las anunciamos con una promesa. Los primeros 50 en llamar las tendrían gratis. Seleccionamos algunas de las personas que llamaron, las citamos y contactamos con sus familiares para contar con su apoyo y prepararles un día que no olvidarían. ¡Gracias! 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 Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.